Aitor y Saka Golondrina Esta canción se la quiero dedicar a la golondrina que se coló por mi ventana La vida se divide en tres, deja que te explique Hay un antes, un después y un quizá resucite Aitor y yo lo sabemos, detrás de la cortina vimos un pergamino con dos pegatinas Tendríamos inmortalidad si cazamos golondrinas Había que coger dos, color fantasía, imagina Al salir las vemos, por el cielo desfilan Voy por la calle con Aitor corriendo por la avenida Se dividían, Aitor calle arriba, yo pa' abajo por la mía Saltando lo que podía sin alcanzarla Yo busco la inmortalidad, tú te metes farla La misión de cazarla será larga, Aitor, ¿dónde estás? Saka, ¿me escuchas bien? Estoy en Silent Hill El pájaro me tiene loco, no lo paro de perseguir Entré en el hospital y cazó una golondrina que ni se movía Pero me di cuenta que no era color fantasía, no era la mía Ahora estoy por las calles entre la niebla La intento capturar, pero me dribla Probé con un disflap de pato, pero fue una pérdida de rato Tras tropezar con una piedra casi me mato Puto pájaro, se me cae una pegatina y tengo que parar Al perder unos segundos la golondrina logró escapar No hay problema, la busco con el radar de Bulma Ahora, y se ve una lucecita que a lo lejos se evapora Se gastan las pilas, yo creo que tengo marzario No pasa nada, cojo otras del inventario Me pongo a mirar por la pantalla esférica Y me dice que la golondrina está en los Estados Unidos de América Corriendo sin fin, nueve horas de sprint No la cazo, lo saca, ha llegado al Sahara detrás de un pajar Un rato más corriendo a los reactor Me deshidrato, esta es mi maratón por un trato mejor con la vida Por mucho rato más que respirar, sentir y gozar Derramar lágrimas sin más, quizás amar Esperando a alguien que no huya Ahora me impulso en una duna Salto lo que puedo y le arranco una pluma Al caer la pierdo de vista, se esfuma Mi vista se me nubla, despacio sí, casi llego al desquicio Yo pongo la sonrisa de Goku encontrando las bolas porque la localizo Yo estoy en América, no hay tiempo pa' bromas La puta golondrina se coló por un McDonald's La gente mastica hamburguesas sin cesar A obesas en mesas ven la golondrina a pasar Si la capturo me concederá inmortalidad, es lo que busco La golondrina sale del local girándolo brusco Me he recorrido medio mapa geográfico Aguantando prisas, gente malas, caras, tráfico Países pobres, son ricos, dos mandamases Población americana engañada por dos frases Da igual, me centro en mi objetivo Tiene dos alas, salto y la cojo, de aquí no saldrás Sigo tras ella a veces, la pierdo entre las nubes Golondrina, ave de la inmortalidad y el saber Tras ella he visitado países de hambre y cadáveres Un mundo donde el hombre tiene morteros y hace cráceres Se dio las niñas túberes, no trabajan las mujeres Se te rompen los trajes y no hay nada pa' comer Golondrina, defiéndeme de la muerte segura Que me depara esta piscina sucia sin depuradora Gente con virus de esporas en sala se espera No controlan, controlan dos mandamases Delante de una bandera que adora La mierda es mi plan, he visto el mundo y explota entero Dejo a la golondrina que huya y yo freno en seco Camino de vuelta a casa con mi pájaro en una jaula Pero no paro de pensar, mi cabeza es una sauna Todo lo visto y lo vivido me va a causar un trauma Realmente esta inmortalidad no tiene sentido Carece al parecer de algún buen motivo Vivir eternamente en un mundo que se cae a cachos Prefiero vivir tres días y pasarme los borrachos Golondrina, vuela Ala, se ha ido volando Y yo saca, vamos a demostrarle a esta peña Cómo desafinamos Cha Dilele Píllame esa puta golondrina Yo, bueno, me arrepiento, me quedo con lo vivido Sin experiencia la inmortalidad no tiene sentido Píllame esa puta golondrina Yo, vivir mil días de preocupación y vacaciones cero Con esta canción te digo, no te fiel ni un pelo Vete a la mierda con su pegatina Puta inmortalidad Puta golondrina Esa puta golondrina Que no puede ser Aitor, no puede ser Saca, no puede ser No, no Ya verás tú, al final se nos cagan encima, tío Aitor, no puede ser